Recabeza por tu amor Y con mi mundo al revés Tengo la tierra en mis manos Y llevo el cielo en los pies Y llevo el cielo en los pies Recabeza por tu amor Y con los ojos en vez Yo te busco en las estrellas Para volverte a tener Para volverte a tener Y en cada paso te encuentro Y en cada esquina de mi alma te pierdo Y en cada estrofa de esta canción Puse la letra que el cielo me dio Y en cada paso te encuentro Y en cada esquina de mi alma te pierdo Y en cada estrofa de esta canción Puse la letra que un día me dio Tu corazón Ese ángel que encontré Me dio un amor sin final Y dejó abierta una herida Que ya no podré curar Que ya no podré curar Y en cada paso te encuentro Y en cada esquina de mi alma te pierdo Y en cada estrofa de esta canción Puse la letra que un día me dio Puse la letra que el cielo me dio Y en cada paso te encuentro Y en cada esquina de mi alma te pierdo Y en cada estrofa de esta canción Puse la letra que un día me dio Tu corazón Puse la letra que un día me dio Y en cada asrofa de esta canción Y en cada pompá sale